La Casa del Merengue Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La 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 Casa del Merengue La 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 Y La Casa de la Bachata La 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 Erickie rupanya mah Kirain orang gak maras Mantap dong Mobil baru kau Toyota pula lagi Iyalah Aslamu tau ya Mobil Toyota ini Adalah mobil yang sangat bergualitas Amazing Sudah besar Aman Irid Baru Audi tolong aku Rob Kenapa nyesitinh Rob? Udah ada sim ga? Sudahlah ki sebagai warga negara yang baik Ya kita harus menyuarziin umudi Emang mau kemana ki? Mau ke taman Antaranah kesana Rob Emang ada apa disana? Ali yang penting noh Tapi cuma mau niat gil sime aja Aaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Por qué me voy a subir? Ya, Dash, el cable no se va a poner. Oh, es así. ¿Cómo? ¿Motor solo aquí? ¿Qué tal para el coche? Ah, ¿me pregunto. ¿Vas a poner un coche? ¡Más bien, más bien! Oh No me preocupes, no me preocupes, pero si no me preocupes. No me preocupes, Rael. No me preocupes, Rael. No me preocupes, Rael. Rael, yo solo me mirar de un lado. Me mirar de un lado. Yessss, ¿qué es eso? ¿Dó? ¿Masabas se solette? Buenas dehandedadán. Malah, Llon. ¿La ru�� de un lado adotante...? Llen ¿idaló? ¿Qué pasó? Hablando! ¿Qué pasa? No hay 2 horas. No hay 2 horas. ¡Sial! ¿Qué te lamban? ¡Gracias! ¡Caminas a la sana! ¡Suscríbete para de la mañana! ¡Caminas a la semana ¡Aguanta a las 11! ¿S oportunidad de ir a las 11? ¡Ya está, a la hora! ¡Ya, vamos a comer! ¡Tengo que decirle algo a las ti. ¡Tengo que decirle algo a la vez! ¡Tengo que decirle algo a la vez! ¡ mehr! ¡Suscríbete al canal! ¡Rau! ¿Calabar la aashita ajar para la gente? ¡Suscríbete al canal! ¡Rau, ya vamos! ¿Há? ¿Se entra 언제 de allá? ¡Kénete, Rau! ¡No, dale a break! ¡Suscríbete al canal!